Buenas tardes, gracias por su puntualidad Buenas tardes Buenas tardes, el día de ayer habíamos visto lo que era referencia absoluta referencia relativa, referencia mixta, nos habíamos confundido todos, porque vuelvo y repito, la primera vez que yo estoy trabajando con referencias absolutas me gusta más trabajar con el dólar tanto en la fila como en la columna y específicamente cuando estamos empezando a trabajar con Excel como nosotros rara vez entiendo lo que es una columna y entiendo que es una fila máxima cuando siempre se trabaja con celda entonces tomando en consideración eso es que las primeras veces que yo trabajo con las con las referencias absolutas siempre me equivoco para saber si le voy a colocar el dólar para que me mantenga la columna o si le voy a colocar el dólar para que me mantenga la fila que es lo que yo recomiendo siempre trabajar de esta manera ayer habíamos estado trabajando con estos cuatro ejercicios y veíamos que acá solamente era de estar multiplicando esto por esto y esto es lo que se le conoce como referencia relativa ¿por qué? porque la medida que yo copio esta fórmula va cambiando el B11 cambia por el B12 el C11 por el B12 y así sucesivamente entonces esto es lo que se conoce como referencia relativa que es la que siempre vamos a estar trabajando cuando veíamos ya el primer ejercicio que era esta tabla de multiplicar acá ya cambiaba la cosa porque había que multiplicar este número por este y que el resultado me fuera dando acá habíamos dicho de que si yo le colocaba el dólar el dólar a ambos a esta a la G6 específicamente no iba a haber ningún problema y así yo lo podía ir trabajando también vimos que una manera mucho más rápida de estarle trabajando agregándole los dólares era estar presionando la tecla de función F4 si yo escribía mi función mi fórmula perdón y después de el por escribía la celda y presionaba la tecla de función F4 me iban a aparecer los dólares automáticamente si lo presionaba de nuevo me iba a colocar el dólar en el número y si lo volvía a presionar me lo iba a colocar en la letra sé que ayer solo vimos cuando lo presionábamos una vez F4 y la segunda vez que lo presionábamos me aparecía en el número ahora si gustan lo vamos a hacer perdón habíamos visto también este ejercicio que era de un número de pasajeros multiplicándolo por la cantidad de pesos colombianos y me iba a dar estos totales seguíamos trabajando con referencia absoluta hicimos este que creo que fue el último que hicimos y no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta el momento no hay dudas no hay preguntas hasta el momento licenciado vamos bien licenciado buenas tardes buenas tardes caballero me gustaría que si pudiera hacer el cálculo del neto a cobrar porfa nuevamente ok hagámoslo aquí ustedes mandan señores en el neto a cobrar en el neto a cobrar empiezo valga la redundancia con el símbolo igual abro paréntesis y acá hay un total de descuento el total de descuento ayer vimos que era la suma de todos estos descuentos sí ah perdón perdón se me está se me está olvidando lo más importante el sueldo si no no nos van a pagar nada entonces del sueldo yo voy a restar este total de descuento ¿verdad? está acá y ahora voy a restar también el monto ahorra ah no me estoy bien si el resto este cierro el paréntesis y presiono enter y aquí está por eso es que me da un millón ciento sesenta y un mil trescientos porque a este millón cuatrocientos setenta mil le estoy restando doscientos sesenta y un mil y le estoy restando los ciento cuarenta y siete mil por eso es que me da un millón ciento ciento sesenta y un mil trescientos le sale un monto de ceros ¿cómo así señorita Guadalupe? ¿acá le salen ceros? ¿o en cuáles salen ceros? ¿en el de salud o en el de pensión? en el de salud en el de salud ok lo hago yo y revisamos o lo revisa usted nos muestra su pantalla haga haga de nuevo ajá el ejemplo para para revisar en qué me equivoqué y si lo hace usted y nos muestra en qué se equivocó piensa pues no sé para mí es igual a dos formas es que no lo tengo en la misma computadora el archivo ok no hay problema señorita acá en salud voy a descontarle el cuatro por ciento entonces acá abro con el igual paréntesis hago clic acá en la C que es donde está el el sueldo le coloco el por que es de multiplicación y acá el cuatro aquí en este momento yo puedo escribirle el dólar antes de la D el dólar después de la D perdón ok lo voy a volver a hacer el símbolo el símbolo igual y el paréntesis hago clic acá en C11 presiono el asterisco para que me lo multiplique y al hacer clic acá en la D10 me puedo ubicar acá antes de la D presionarle el D después de la después de la D presionarle el 10 el símbolo de dólar perdón cierro y acá me da y acá tengo esto en lo que yo lo mandé a copiar automáticamente me lo calcula en los demás lo hizo así señorita lo hizo así señorita María Guadalupe y ahora sí gracias a la orden ok entonces acá tenemos ya este ejercicio resuelto vámonos con el 6 vaya fíjense acá otra vez con la referencia absoluta y tal vez ahora sí nos queda claro por qué le debo de colocar el dólar a las dos posiciones y no solo a uno acá en este yo debo de calcular el porcentaje del mes esto fue lo que yo vendí el producto y acá está el 10 entonces si yo escribo igual paréntesis este por donde está el porcentaje que es el 10% y a este solo lo vamos a cerrar entonces si yo hago esto acá ya me da un valor que es un error ¿por qué? me voy a acercar más para que lo vean ¿por qué me da esto? porque estoy multiplicando por C8 y en C8 hay una letra hay un texto entonces acá me da este error acá ¿por qué me da 0? acá me da 0 porque me está multiplicando la C10 por C7 y en C7 no hay nada tomando en consideración eso es que le voy a colocar una celda fija si yo a esta acá solo le coloco al 6 me va a dar un resultado mire lo vamos a mandar a copiar y me lo mantiene sí pero ¿qué sucede si le hago clic para acá? me da 0 ¿por qué? porque yo en esta en lugar de mantenerme la C ahora se me movió a la D ¿por qué? porque dijimos que con este me mantiene la fila no la coloco y con este donde está este otro 0 me mantiene la fila 6 pero con la E en la celda E de hecho aquí se lo voy a mostrar ¿vamos bien o vamos mal o los confundí? hola los confundí ok entonces si yo aquí perdón si yo acá porque yo ya les decía a ustedes que hay que pensar una vez la fórmula que yo voy a usar y una vez que la he pensado la he probado solo la mando a copiar acá lo único que he hecho es agregarle un dólar a la celda con esto ahora yo le estoy diciendo que es toda la celda la que se va a mantener fija no la fila no la columna toda la celda mire lo voy a mandar a copiar hacia abajo y ahora lo mando a copiar hacia la derecha y acá está mire acá está acá está acá está perdón acá está acá está y acá está quedó claro ahora quedó claro porque le coloco el dólar a los eh tanto a la letra como al número quedó claro o quedó más confuso ok gracias señorita María Teresa vamos con este vamos con el 7 vamos con el 7 ahora fíjense de que acá a este le vamos a calcular un descuento del 5% entonces va a ser este por el 5% que eso va a quedar acá como lo hago empiezo con el símbolo igual el paréntesis hago clic aquí le coloco el símbolo por y hago clic acá y cierro ahora si yo me voy a acercar más para que vean lo voy a hacer si yo le coloco el símbolo de dólar aquí y le coloco el símbolo de dólar aquí ya lo volví a dejar y miren lo mando hagan ustedes este el descuento 2 por favor y que uno me lo muestre y después alguien me lo dice 5 minutos para hacerlo y que uno va a ser va a ser y que uno ¿Terminaron muchachos? Sí, ya. 22.95. La F4. ¿Cómo es la F4, don Erick? Ah, perdón, perdón. No sé si es esto. Ah, para fijar una celda. Ah, ok. Vaya. Lo que sucede es lo siguiente, don Erick. Usted se ubica acá. Bueno, vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. Bueno. Entonces, primero empezamos con el símbolo igual, el paréntesis y abro acá con esto. Una vez que usted ha hecho clic acá, presiona el por y vengo y hago clic en la otra celda, que es esta. Y ahí está el G8. Exactamente acá donde usted está, por favor presiónenme. Pero primero valide cómo está la tecla de función F4. Si la tecla de función F4, usted la presiona y le aparezca el dólar, chévere. Pero si está en segunda función, entonces, por favor, me presiona la tecla que indica la segunda función, la mantiene presionada y después me presiona el F4. Ahí le van a aparecer los símbolos de dólar. Creo que a eso se refería. Acá yo estoy presionando la tecla de función F4, perdón. Ok. Presiono la tecla de función F4 y ahí me aparece el símbolo de dólar. Y cierro el paréntesis. Ahí está un 22. Ok. Vamos a ver si es idéntico a como ustedes me están indicando. Ok. Un. 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 Veintidós noventa y cinco, cuarenta y tres. cuatro, nueve, cinco, ocho, nueve, cinco, cuatro, seis, ocho, punto, diez, uno, veinticinco, once, diez, cuarenta y tres, noventa. Felicidades. Si todos lo tenemos así como está acá, lo estamos haciendo bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Gracias, señorita Janet. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, señores? No hay duda, no hay preguntas, no hay inquietudes. Gracias, señorita Abigail. Ok, vamos a la referencia número ocho, entonces. Traten de hacerlo esto ustedes solos. Cinco, diez minutos para que lo hagan. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy para poder ayudarles. Gracias. 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 Hay alguna duda, alguna pregunta? hay alguna duda alguna pregunta no sé si podría repetir el proceso de ese porque no no escucho muy bien de este lo que pasa es que aquí cambia procuro que no se me queden aunque suena feo que no se acostumbren a un ejercicio en la vida real siempre va a ser idéntico el ejercicio ok, acá lo que yo necesito es calcularle el 5% a estos 2000 así va a ser para cada una de las líneas acá está el descuento tomando en consideración eso empezamos con un igual paréntesis hago clic acá le digo por y ahora hago clic acá al hacer clic aquí yo le voy a decir esto un dólar y cierro paréntesis y presiono enter mire acá si lo hice bien si lo hice bien al hacer clic acá acá hay un error acá hay otro y acá hay otro vamos a ver qué fue lo que pasó nos vamos a acercar más acá le estoy diciendo que multiplique el de 10 por que 7 que está acá que no debería debería de ser debería de ser este no este ok entonces qué es lo que voy a hacer le digo vamos a borrar igual paréntesis este por este y cierro y acá hago clic acá y ahí está ahora si se dan cuenta este siempre se está quedando fijo igual que este igual que este igual que este entonces si yo lo voy a trabajar fijo y va a ser hacia la derecha y va a ser hacia acá que es lo que puedo hacer uno dejar fijo este y al multiplicar este dejar fijo solamente la fila mire ahí estuvo ya este fue cambiando este se mantuvo acá va a ser igual siempre va a ser este al que lo voy a dejar fijo y el f7 va a cambiar entonces que es lo que estoy haciendo acá dejando fijo este que en los otros ejercicios habíamos estado dejando fijo el de arriba no uno lateral no sé si hay alguna duda alguna pregunta o este los confundió ajá y cuando perdón y cuando lo arrastró hacia la derecha señorita Abigail le está dando estos valores o le dio algunos errores ok no hay problema no hay problema acuérdense de que acá hay varias maneras de trabajar no es una sola mire entonces de esta manera yo estoy dejando fija esta y esta es la que se va movilizando acá acá de acuerdo a la teoría esto es una fija y este es una combinada o una mixta porque lleva la f que no tiene nada y lleva este 7 donde estoy dejando fijo el 7 que eso vendría a ser esta parte tengo una absoluta y tengo una mixta acá dudas preguntas inquietudes acerca de este ejercicio yo tengo una inquietud dice indicadores vaya porque por ejemplo mi fórmula es así igual f7 por c10 y le agregué los signos de dólar antes de la 6 y después de la C y a la hora de arrastrarlo hacia la derecha pues me da los mismos valores de la derecha está igual igual que mi fórmula solamente que usted colocó primero la C 10 y yo después le di la F 7 ajá al revés ajá pero es lo mismo ah vaya está bien es que no me había fijado en el orden para que no se acerque mucho ahí se la muestro ajá no me había fijado en el orden pero está idéntico señorita o sea perdón la respuesta es la misma es la misma sí acuérdese que en matemática el orden de los factores no altera el producto gracias mejor no lo pudo haber dicho señorita Doris muchísimas gracias alguien más que tenga alguna duda alguna pregunta alguna inquietud mire que acá la señorita Ana María y la señorita Doris dicen que le preguntemos a ella es que ella nos ayuda no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes muchachos ok si no hay inquietudes si no hay dudas vamos con este este está más bonito acá es de saber cuántos euros alemanes aunque en Europa todo es el euro ahora equivale a estos 15.800 acá cómo lo haría cómo lo haremos cómo lo hacemos ahí sería igual ajá C17 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 ajá C17 ajá entre entre D10 D10 sí ok ahí está vaya eso es eso es ¿sí? ¿se atendía a serlo? ¿se atendía a serlo? este está más largo pero está igual de fácil ¿se atendía a serlo? No si piensas ¿se atendía a serlo? no 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 ni Gracias. 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 ¿Sí? ¿3062? Gracias. ¿Sí? 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 Podría ser? Yo no los he hecho. Para ser honestos, no los he hecho. Pero acuérdense de que... Imagínense los 15.800 en dólar me da 5.000. Entonces, sí, es probable de que me den... Acuérdense de que todos los pesos colombianos... La mayoría de países en Sudamérica tienen una inflación bien elevada. Entonces, el dólar se cotiza siempre bastante alto. Es como cuando uno va para México. En México, ahorita creo que el peso se cotiza como a 200 pesos por dólar. Entonces, uno siente que le abunda el dinero, tanto en Sudamérica como en México. Así que es probable de que esas cosas, esos valores sean los que les están dando, sean los correctos. Gracias. 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 van a hacer lo mismo me avisan cuando lo hayan terminado por favor para pasar a la referencia 10 si se dan cuenta trabajar con referencia absoluta referencia relativa referencia mixta casi solamente es saber qué es lo que voy a dejar fijo saber que con el dólar antes de la letra antes del número es para dejar algo fijo y vuelvo y repito si me confunde lo que es una fila si me confunde lo que es una columna déjenlo fijo déjenlo a los dos coloquen el dólar tanto a la fila como a la columna y no va a haber ningún tipo de problema si usted se acuerda de que la columna está identificada por un número por una letra perdón y usted sabe de que la columna es la que se va a mantener fija entonces solo a la columna solo a la letra déjele el dólar si usted sabe que la fila que está identificada por un número o usted la va a identificar por un número es lo que no se va a mover entonces al dólar el dólar colóquese solamente a la a la letra al número perdón ahora si usted ve que se va a desplazar hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo automáticamente no siempre pero eso va a ser una referencia absoluta pero vuelvo y repito si se confunde déjela fija colóquele el dólar antes de la letra y colóquele el dólar antes del número y tampoco va a haber problema más adelante si estoy casi seguro que usted va a identificar lo que es la fila lo que es una columna y se le va a hacer mucho más fácil lo terminaron lo terminaron pasemos a este a la referencia de esta esto es lo que vamos a hacer acá ¿cómo lo haríamos? ¿quién me dicta la 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 fórmula que vamos a usar ahí ¿cuál sería? uno solo uno solo porque así cuando todos hablan no se les entiende igual suma igual suma igual suma se la valgo pero no estamos todavía sumando pero sí se la valgo pero sí es igual suma acá está ¿ya? ¿por qué no le valgo igual sumo? porque acuérdense que estamos trabajando con referencias absolutas y relativas por eso ya con la suma ya no veo la referencia esta es referencia absoluta o relativa el segundo cuadro permítame señorita Abigail solo termino este y hacemos el segundo esto es absoluta o relativa relativa exacto porque no lleva dólar lo mandamos a copiar y ahí está si se dan cuenta la relativa es la que siempre nosotros usamos sin saber que la usábamos vamos con el segundo cuadro en este señorita Abigail fíjense que acá me están diciendo que 10.850 que lo voy a convertir a euro el euro está acá en esta celda y dicen que es una división entonces aquí le colocó el dólar le colocó el dólar y lo mandó a copiar y ahí está la libre esterlina son esto entre este igual paréntesis este entre la libre esterlina le colocamos el símbolo de dólar lo cerramos el paréntesis lo mando a copiar sería el cuadro donde dice conversión de otras monedas a pesos colombianos este la celda de 25 no sé si la puede llenar este ok me están diciendo de que 1700 dólares cuántos pesos colombianos son es eso sí entonces acá va a ser multiplicación o división multiplicación entonces sería 1700 por este se colocó el dólar cierro y presión esto esto así era eso señorita venga ahí ok perdone cuál era la duda para para saber para que si nos ayudemos entre todos ok no hay problema la referencia 10 es esta vamos a la referencia 11 que es esta acá acá nos están pidiendo la W más la X más el descuento como lo hacemos como hacemos este sería igual abrimos paréntesis de 9 ajá más en 9 ajá más de 4 pero ahí se le agregarían los dos signos de dólar exacto y cierro paréntesis y se cierre paréntesis vaya ahí estuvo ahí está ya se les está haciendo más fácil o se los se les está complicando un poco más un poco más fácil voy a dejar de compartir un momentito para pasar lista la señorita Ana Miriam Montes de Rivas presente gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente gracias la señorita perdón don Eric Santiago Chegoyen Navarrete que por ahí vi que escribió gracias don Francisco Javier Rauceda Peraza que también lo vi ya lo vi presente licenciado gracias don Javier la señorita Jacqueline Elizabeth Barriento Saraujo gracias señorita Jacqueline don José Manuel Bautista Landa Verde presente gracias gracias la señorita Lesbia Jacqueline Platerra Escobar gracias señorita Lesbia la señorita Lisette Montalvo Aguirre presente gracias don Marcos Salpe Cruz que también lo vi por ahí presento licenciado gracias la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez presente la señorita María Teresa Hidalgo Bodines presente gracias la señorita María de la Paz Guerrero Flores presente Maritza de la Paz perdón sí señorita Maritza disculpe que ya no ya no veo bien la señorita Nancy Yanet Viana Guzmán señorita Nancy perdón no la había leído perdón señorita Nancy que no había leído don Rafael Humberto Mata Castaneda don Rafael don Rafael me acuerdo que lo había visto pero veo que no está presente de señorita ah ok gracias gracias señorita María Eugenia perdón Eugenia Margarita eh la señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez presente gracias señorita eh don Reinaldo Alfredo Espinosa y la señorita Rina Margarita Urbina de Orozco presente Lee gracias ok vamos a ir compartiendo entonces no hay problema señorita María Eugenia vamos a ir compartiendo entonces ok este porcentaje de ganancias ¿cómo lo haríamos? eh gracias don Rafael eh gracias don Rafael este porcentaje de ganancias ¿cómo lo hacemos? ¿quién me ayuda? uno solo que me ayude solo uno yo lo haría igual igual paréntesis que nueve sí por por en D5 signo de dólar o F4 ok ahí estuvo cerramos paréntesis y ahí está este licenciado una pregunta y el 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 paréntesis siempre debe de llevarlo o no es necesario alguna vez vaya para ser honestos yo soy el necio que los malacostumbra a ustedes a trabajar con paréntesis ya eh yo me malacostumbré esa es una costumbre que yo tengo desde que empecé en esto allá fue el 93 y lo siento un poco más ordenado pero si ustedes si ustedes perdón lo hacen de esta manera está bueno ok si se dan cuenta no cambia para nada el resultado ok el inconveniente sería específicamente eh supónense por un momento acá que yo divido pregunto ¿qué operación haría primero? ¿la multiplicación o la división? primero la división exacto por eso es de que prefiero trabajar con paréntesis para entender la lógica de la de la de la máquina pero trabajándolo así sin el paréntesis está bien siempre y cuando solamente sea una suma una resta una multiplicación o una división sí al extender la función siempre es de la interna hacia afuera sí a la orden fíjese señorita Nancy de que para serle honesto el paréntesis cuando uno empieza a estudiar informática específicamente hay una materia donde a uno le enseña el orden de las prioridades lo que creo que como ustedes vimos donde estaba el suplejo la multiplicación la división la suma y la resta en teoría lo que está más adentro es lo que se debería de hacer y por eso de que uno se acostumbra a usar el paréntesis para decir esto es lo primero que tú vas a hacer el viernes que estemos viendo funciones ahí se van a dar cuenta que después del símbolo igual siempre vamos a trabajar con un paréntesis las funciones siempre trabajan de esta manera exacto programación y matemática ok acá ya está la primera y vamos con esto a este enero a esto hay que calcularle el 10% como lo haríamos alguien que me ayude por favor alguien que me ayude nadie nadie me va a ayudar ah gracias la cantidad por punto 10 sí pero ¿cómo lo hago acá? porque si lo hago así como usted me está diciendo está trabajando muy bien que aquí está el 10% como usted me está diciendo no hay problema pero acuérdese que estamos trabajando con esto con referencias absolutas entonces ¿cómo sería acá? igual de 16 ajá por el signo de dólar de 19 ahí está y al mandarlo a copiar funciona y acá en lugar de que sea de 19 sería ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes vamos a hacer este entonces igual a acá estrés por estrés y ahí está ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? si se dan cuenta cuando estamos trabajando con la celda fija directamente el dólar en ambas tanto en la fila como en la columna es porque yo lo voy a mover hacia abajo y hacia la derecha va a estar ocupada por otro valor por eso de que lo dejo fijo vamos con este fíjense que acá es una simple resta este ejercicio me gustó para que vean cómo es que yo voy restando de aquí para acá o de la derecha hacia la izquierda y este es tan difícil como abrir paréntesis y hacer perdón y hacer una simple resta y aquí está vean que al hacer la resta de hecho febrero lo tuve que haber restado de enero por eso son los valores negativos entonces acá yo debo de tener cuidado de hacer bien la operación y ahí está y sin embargo hay algunos que me dan negativo este este y este ahora vean acá al hacer la resta siempre va a ser de la misma manera perdón siempre va a ser este menos este pero pero en lugar de ir hacia abajo hoy lo vamos a llevar hacia la derecha los valores van a ser iguales porque son las mismas las mismas cantidades acá lo único que a mí me interesa es que casi nunca bueno hoy que estamos trabajando conmigo no hemos hecho ejercicios que se llevan hacia la derecha de una referencia relativa ok para eso es que coloque este ejercicio les queda este que solo es de multiplicar este por este y después de calcular un porcentaje lo suman y después se calcula el porcentaje y estos dos bueno solamente quedaría uno solamente quedaría este alguna duda alguna pregunta de sobre las referencias relativas referencias absolutas o todo quedó claro como la urchata licenciado si don javier este bueno no sé si los demás compañeros se han fijado pero yo tengo un archivo que llega hasta una hoja a la hoja doce si hasta la hoja doce lo otro lo vamos a ver no no lo que pasa es de que yo vengo preparado por si ustedes me terminan ante los ejercicios excelente imagínense que terminamos en el doceavo y a las once y a la a la una y media mire ya no hay nada que hacer no 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 yo vengo preparado vaya con respecto a eso don francisco fíjense de que eh el hasta este que era el doce creo tanto el trece como el catorce que son dos ejercicios que yo agregué por si acaso eh ustedes lo tienen acá en el chat en el chat de zoom acá al inicio eh aclaro no sé si todos lo pueden ver y si no se lo vuelvo a compartir pero en el inicio del chat allá como a las dos y cincuenta y tres lo lo subí pero si quieren se lo vuelvo a subir para que les queden otros dos ejercicios para que lo puedan tratar de resolver ustedes voy a cerrar este y tal vez si lo envía al whatsapp eh también por favor eh lo acaba de mandar al zoom y denme un minuto lo 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 Gracias. Ahí lo tienen, para que vean los últimos dos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento? Ok, para mañana vemos ya otro tema. Los ejercicios ya están, se los mando mañana a las doce, doce y media para que los tengan. Siempre por el WhatsApp y siempre por acá por el Zoom, si lo desean. Y vayan guardando todo. Mi recomendación es de que guarden el documento original y sobre el original hagan una copia para que se acuerden de cómo venía originalmente y que ustedes lo vayan haciendo después. Gracias. Si no hay dudas, si no hay preguntas, los espero mañana. Gracias por la atención prestada. Gracias por los que están llegando temprano, que hay unos de que están almorzando y están ya pegados antes de la una. Se les agradece el sacrificio a todos, porque yo sé que es una hora bastante pesada, más después de almorzar, que uno tiene sueño y el café todavía no es solo. Así que muchísimas gracias. Será hasta mañana. Adiós mediante y feliz resto de la tarde. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. La orden.